Esta tierra está malita, ¿por qué nadie la cuida? Coches, fábricas, aviones que contaminan Ríos, bosques, selvas, mares y sus animales Un elefante con orejas grandes Un cocodrilo que nada por el río Una serpiente curado que te mueve Una jirafa con cuello y piernas largas Vamos juntos a cuidar Ríos, bosques, selvas, mares y animales Vamos juntos a limpiar Ríos, bosques, selvas, mares y animales Esta tierra está malita, ¿por qué nadie la cuida? Coches, fábricas, aviones que contaminan Ríos, bosques, selvas, mares y sus animales Un elefante con orejas grandes Un cocodrilo que nada por el río Una serpiente curado que te mueve Una jirafa con cuello y piernas largas Vamos juntos a cuidar Ríos, bosques, selvas, mares y animales Vamos juntos a limpiar Ríos, bosques, selvas, mares y animales Ríos, bosques, selvas, mares y animales Ríos, bosques, selvas, mares y animales